De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. De los más de 313 billones de pesos aprobados por el Congreso de la República para el Presupuesto General de la Nación en el 2021, el Departamento del Cesar tiene disponible un monto de 1.4 billones. Así lo informó el senador cesarense Didier Lobo de Cambio Radical. Efectivamente, el Congreso de la República aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación. 313 billones de presupuesto nunca visto en la historia, donde el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo fiscal entendiendo que para el 2021 se necesita la reactivación económica para el Departamento del Cesar y tuvo una variable del 35%. De igual manera, el parlamentario resaltó como determinante el trabajo de la bancada del Departamento del Cesar para obtener el aumento que beneficiará a esta región del país. Yo pienso que aquí la bancada del Departamento del Cesar jugó un papel importante, protagónico y decisivo para que el Departamento del Cesar tuviese ese incremento. El senador Didier Lobo especificó además que los sectores en los que se realizará mayor inversión en el Cesar serán el de Inclusión Social y Reconciliación con una asignación de 478.576 millones de pesos, seguido por el de Transporte con un rubro de 286.386 millones de pesos y el Minero Energético en el que se consideran subsidios de gas y energía con recursos de 134.013 millones de pesos. En el sector agricultura, 35.000 millones, pavivienda 41.000 millones, en educación 120.000, minas y energía 134.000, es un recurso muy importante, transporte 286.000 y 300.000 millones para otros sectores. El senador desacó que la región Caribe con un aumento del 42% es la zona donde se invertirá el mayor monto del presupuesto general de la nación para el 2021 en Colombia. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.